Entra... Es un envío psíquico que me ha llegado Sí, he hecho ya Y cuatro tercios Aquí debería estar más o menos todo Creo que estamos ¿Estamos? ¿Cuándo pasaremos a los 16 novenos? Me cago en la leche Cuando hagan un remake del Puerta Milenaria Que se está rumoreando desde hace tres años ¿Ah, sí? Se está rumoreando, ¿no? Sé yo esos rumores Va a salir el Pokémon Snap y luego ese Sí, 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 Pokémon Snap Pero para móvil con realidad aumentada Va a pasar Ya nos diréis por ahí qué tal el audio Han pasado, ¿cuánto? ¿Tres meses? Creo que sí ¿Te acuerdas que dijimos lo de Los estamos haciendo más cortos Para poder hacer más La semana que viene hacemos otro Eso lo hemos dicho como poco tres veces ¿Sabes qué pasa? Que tenemos un cartel en los cuartos Que pone La semana que viene Paper Mario Entonces, claro Al llegar la semana que viene Bueno, pone la semana que viene Paper Mario Y se va Ah, vale Ah, no, no tocaba entonces Y nos confundimos Sí, sí No fue hasta que se cayó el cuadro Que dijimos ¡Coño! ¡Tres meses! Fíjate tú Si ha pasado tiempo Que me he cambiado de piso Es que ha cambiado todo Mira Todas las series Que estaba subiendo Cuando estábamos Cuando hicimos el último Ya han terminado Han empezado otras De hecho Han empezado y terminado otras Mientras Salió el Monster Hunter Iceborne Han salido juegos Se han puesto de moda Se ha pasado la moda Tranquilo Entre capítulo y capítulo Ha salido el Link's Awakening Todo el mundo está a tope con el Link's Awakening Y ahora ya a nadie le importa el Link's Awakening Sí Se ha ido Ninja Mixer Es verdad Es verdad Todo esto Entre capítulo y capítulo De Paper Mario Porque el tiempo funciona De forma rara En esta serie ¿Sabes qué es lo que pasa, tío? Que en los lugares Donde la gravedad es mayor El tiempo pasa relativamente más rápido Y como Mario Ahora está en el espacio No, no Te iba a decir Como tenemos unos cojonazos Que no nos caben También Eso también Bueno, me acuerdo que estamos en la luna Sí Habíamos llegado a la luna Y además Mario Saltaba más lento Y decía Es verdad, es verdad Con la boca Que me siento hasta mal De no haberlo visto antes, tío Ya, tío Pero da igual Ha pasado tanto tiempo ¿Cuánto tiempo hace? ¿Alguien se acuerda De cuando fue el primer capítulo De esta serie? O cuando empecé yo solo O cuando se juntó Rangu Al tercer o cuarto capítulo Porque de eso Igual ha pasado ya un año ¿Sabes? Igual esta es la serie Más longeva Que he hecho yo en mi vida Voy a mirar A ver El mejores momentos de Paper Mario Con leyendas y videojuegos Se subió El 9 de junio De 2018 Ha pasado más de un año Entre el capítulo anterior Y este Ha sido el cumpleaños De la serie Ahí no hicimos nada Somos lo peor En el mejores momentos De Paper Mario 14 Mamadísimamente Incorrecto Ajá Fue el 26 de julio De 2019 Me cago en la leche Así que No tenemos básicamente Excusa Somos Somos lo peor Básicamente Francamente Y ha pasado Un añote Un añote Que son siete añitos Por lo menos Ahora hay que refrescar Hay que refrescar un poco Los memes Así que Hay que refrescar los memes Derramadlos Sobre nosotros Porque yo ya no me acuerdo De la mitad Sí Esa será nuestra excusa Es el segundo aniversario Así que ahora Todos los memes Serán nuevos Nos acordamos de los viejos Pero los vamos a hacer nuevos Ahora Es verdad Y el Sonic O6 Que lo tenemos Ahí muerto de risa Sí, tío O sea Pasar tiene que pasar Es como el buen vino Se lo puede guardar uno En la barrica Y degustarlo En el momento que sea No te preocupes No sé yo si eso funciona Exactamente así Mira, una de dos O es como el buen vino O ya nació muerto Entonces me quedo Me quedo con la parte Del buen vino No va Ni para arriba Ni para abajo Ese juego Vale, ahí está Una constante universal Además llevamos diciendo Un montón de capítulos Que ya falta poco Para acabar la serie Sí Ya falta poco Ay, Dios Ay, Dios Somos como una señora Muy difícil de complacer Ya falta poco Ya falta poco Pero pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Hostia, que imagen más Más específica Pues no decir otra cosa Uy, esa roca está como medio rota La puedes romper Es verdad Y esta roca está como enfadada Es en plan Hija de puta Vinimos a la luna Porque somos fans de la serie Para veros venir Llegamos dos meses Esperando, cabrones Eramos gumbas Mira como hemos quedado La falta de oxígeno De la luna Se sienta fatal Se nos fue depositando Polvo lunar encima Y me cimentó Me cago en la puta Madre mía, Koops Eres un mierda Ha hecho el ataque No le ha quitado nada de vida Me gusta imaginar eso Pero sin contexto Madre mía, Koops Eres un mierda Sintiéndose fatal Me quedo sin cuerpo Por el culo Sin haber hecho nada Pobrecito Es que me parece Que a estas alturas Tendríamos que haber mejorado Ya a todo el mundo Bastante Pero no lo hicimos No fuimos a Sí, pero mejoramos Una vez A todos Me parece Igual se podía ir a dos O hasta tres Pues no lo sé Podríamos haber mirado Una guía o algo Pero ¿A dónde está la diversión En saber jugar al juego? Sí, ya Ya llegará el jefe Ya moriremos Terriblemente Le ha dado la vuelta A la luna Que es menos impresionante Que cuando le dieron La vuelta a la tierra ¿Eh? ¿No te acuerdas? En el último capítulo Golpeó a alguien También así Y el enemigo Dio la vuelta Ah, es verdad Es verdad Ahora lo he hecho En la luna Pero es mucho menos Impresionante Ha pasado tanto tiempo Ha pillado la bomba Supongo Kubsek era En plan Guay Pero si estos pavos Tienen tantísima defensa Yo igual muero Antes de entrar A la base del enemigo Casi, casi Te queda un golpe Ahora como Como la bomba explote Y no mate uno Estamos en la mierda Te voy a decir una cosa Una bomba sirve De poco en el espacio Mierda Me voy a empujar Todo el aire del espacio Igual se va volando La piedra esta Y ya está Hijo de puta Y flotando hacia arriba Que no lo he hecho Que no lo he hecho nada Pues Como te ha dado cuatro de daño Estás jodido Por suerte El culo no Ah Joder El culo no Pero en las pelotas Tampoco cabrón Mi punto débil Mi debilidad Los martillazos En los huevos Mario está en plan Joder La falta de oxígeno Me robo el aliento No me habían dicho Que costaba tanto Respirar en el espacio Por más que respiro No Hostia ¿Qué es eso? Una seta eléctrica Una seta eléctrica No me voy a acercar No me voy a acercar A estas piedras Que son Un poco sospechosas Esa Creo que es la línea negra Que los rodea Deben ser personajes De los más bros De 3DS ¿Qué hace la seta eléctrica? Buena pregunta De verdad que me encanta Que da un salto Y se queda Ay me cago en la puta Electrifica un personaje Durante un rato Oh Paralizar un jefe A lo mejor Pero Es una seta Es a nosotros Supongo Entonces nos deja Electrificados En plan Que si nos atacan Se hacen daño Algo Entiendo ¿Te imaginas Que es una seta En plan Mal? Te la tomas Y se muere Que da calambre Ay coño Ahora se me sube el bigote Y se me mete por la nariz No No Por dios No Es muy despacio Voy a penetrarte Pase lo que pase No puedo Mierda ¿Puedes tirarle a la bomba Y que le explote? Si pero entramos en combate Vale Entonces no No Cabrón Me cago en la leche De acuerdo Entraré en combate Pero Haciéndome daño Hostia Mario Eres lo peor Voy a huir Como no No ha perdido vida Como no funciona Estamos jodidos Vamooos Me cago en la leche Vaya Parece que se me ha quedado El culo de pompa Y algún culo de lo atrevido Podría aprovechar Para No Joder Creo que nos superan En nivel o algo Porque esto no es normal Adiós Mi único consuelo Es que en la duda De cuerpo Se mantendrá bello Por los eones Igual Y se queda para siempre Con el culo en pompa Y cara Pues tenía un buen culo Viene a la gente Y le pone una flor Ahí en la raja del culo Flotando en el espacio Con una flor Entre las novedades Eternamente Está en el cometa Hall Y Mario 10 años Pasa Mario El macetero Cuando pasa Solo se le ve el culete Con la rosa En plan Sin char Cuando agachaba la cabeza Y eso se veía el culo Lo mismo Pero flotando Por el espacio Vale Y Rosalina En plan Hostia Mejor que se destruye El universo De una vez Creo que este señor No se ve afectado Por la lentitud Del espacio Así que vamos a llegar Con él Tan lejos Como podemos Muy rápido Tampoco parece ir No Pero también es que Al emulador Le está pegando Una mini embolia En plan No te No te hagas el esforzado Que en realidad En la luna Pesamos menos En plan Es que Mario Por algún motivo Me estás pañizcando la cara Ya que no peso Hay que compensarlo Ay mierda Apretando los mofletes Cuando estás hasta arriba De adrenalina Vas mucho más rápido Dejadme vivir Por favor Mierda ¿Sabes qué podía haber hecho? Un terremoto Podría haber hecho Uno de esos Ataques especiales Que tenemos Que van a matar A todos los enemigos ¿Te imaginas Que cambias El eje de la luna Y cambias Las mareas En la tierra? Destruyes Completamente Todo No con esta mierda De terremoto No Que bueno Uno Bueno pues ya eso Venga Antrax Vamos Ya está Vámonos Pero prioridad Mejor nos vamos Ahora son tres Mierda Y mira que yo Se estaba dejando vivir Joder Vamos allá Vamos a intentarlo Máxima concentración Venga Ánimo Eric Guapo Ay yo le he dicho eso Joder ¿Qué está pasando? Esa 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 Me ha doliado Eric Ya tío Hostia La flor Lo has visto En el espacio La flor No ¿Dónde? Ahí Es que ahora Se ha quitado La luna Pero es que hay una constelación Que es una puta flor Ah Esa que está justo La que está justo En el centro Sí La flor La flor del culo De Mario Hostia Su muerte fue tan Tan dolorosa Para el mundo Que le hicieron una constelación Y todo Sí Sí Que además las pintan ¿Sabes? Va un toad Con Vale Con talco O algo Y lo deja flotando Entre las estrellas Yo me voy a quedar aquí Hasta que se vayan a su casa Tarde o temprano Tendrán que cansarse Ay ¿Y qué comen las rocas? Cuando Duermen Cuando hayan corrido En el sitio Suficiente tiempo Quedarán enterradas Y podrán ¿Qué van a hacer? Salir sin brazos Ya está Ya está No ¿Cómo corren las cabronas? Ya ves Joder Ahora distancia Me cago en la puta No llegamos Cabrones Que esto es la puta Me cago en que esto es la puta luna Antrax Estoy empezando a pensar Que no tenemos nivel Para estar aquí Esto es como Cuando juegas All WoW O algo de esto Que te pones a caminar A tu bola Y vas a estar en plan Nivel 2 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 47 Hostia 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 Te apetece Oye Te apetece Te aparece Una oveja Súper Súper sencilla Te pega un cabezazo Y te hace un crítico Te mata Uy es que la oveja Era nivel 50 A mi lo que me ha pasado Alguna vez En ese tipo de juegos Es llegar a una zona Que alguien había limpiado antes Y no hay nada Y empiezas a explorar Y de golpe Empiezan a reaparecer Te cortan el camino Para volver Y solo Bueno estos son Estos son más frágiles Algo es algo Dije Hasta que sacó Un escudo Bueno por lo menos Esto Venga ya Ahí vais a pillar Cabrones Hostia que mal Bueno mira Por lo menos Ha roto a su amigo Al girar Es tan mal hecho Como el ser humano Pero peor O sea Los huevos Entre las piernas Y si no tienes cuidado Te puedes golpear Pero este directamente Oye ahora que lo dices Es un problema De diseño Bastante Bastante gordo Si 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 Al menos dan Bastante experiencia A las A las malas Lo que no es Es como Has dado tú El primer golpe Encima he dado yo El primer golpe No podías saltar Al del medio El del medio No tiene Pinchos Tío Vamos a Vamos a Por el terremoto A la tercera Va la vencida Yo creo en ti Venga Creemos en Eric Ay no creas en ti Cree en mi Porque yo creeré en ti Bueno yo creo que con esto Ya mató alguno Por lo menos Si me toco De la forma correcta Crece un montón Hijo de puta Ahora no Disfrutad de las vibraciones De mi tocamiento Seis Bien Ya está Ahora solo hay que darle Un golpe cadera A este Y fuera Y es como El mejor ataque De nuestros personajes Desde la super concha Sigo pensando Ah no Y estaban los huevos reductores También Sigo pensando Que Antrax Gasta mucha energía Volando todo el camino Podría coger carrerilla Y darle el salto En el último momento Ir andando Tranquilamente Acercarse mucho Y saltar Y ya está Antrax Hijo de puta Eres inmune a los rayos Joder Protégeme Creo que tenemos que ir Y atrás volando Mientras tanto Por el aire Creo que tenemos que petar La roca de allí atrás Para entrar a la A la fortaleza Inexpugnable Esta Pero me la fortaleza Inexpugnable Pero me ha visto la piedra Me ha visto la piedra Que Estremecedores documentos De como un streamer Se volvió loco Me cago en la leche Tenía que atacarme Con el puto hula hop El hula hop energético Es la personificación De los 80 Bueno Es un fiche de spinner Que lanza hula hops No sé qué Es la fusión De las décadas Por eso es tan poderoso Si Si lanza Si lanza juguetes De los 80 Pero él es un juguete De 2015 Es una criatura La del 95 Después de esto Viene un simondice Que lanza smartphones Te lanza blackberries Pero si lo confundes Lanzo pda Voy a saltar en este Para que las bombas Le ploten a él En vez de a su amigo Estas bombas Las hizo el doctor robot Sonic Es una verdad Que es un perfecto Seguaya Que pronto Haremos Sonic Ahí está Chup Se está concentrando A tope Devolverá los ataques directos Ah Pues vaya mierda Porque este no hace Ataques directos No nos hace a distancia Es como súper útil Me estoy forzando Que te cagas Mario Voy a hablar Joder Le peta la bomba En el colega Bueno Ese le ha dolido Ese le ha dolido Ya debería estar Perfecto Venga Fuera Como te decía No sé si lo he dicho Lo he pensado muy fuerte Que muy a las malas Aunque no tengamos El nivel suficiente Si hay algún punto En el que se pueda guardar Y curarte Podemos entrenar aquí Los maricas Entrenan en las montañas Los hombres Entrenan en la luna Donde la gravedad Es mucho menor Y se te atropia El organismo ¿Te imaginas que ahora Mario al estar La luna pega El estirón De una vez Empieza a alargarse Te pone tomazao Llega a la tierra Y más alto que Luigi ¿Y ahora qué hijo de puta? Súper frágil Que va crujiendo Cuando se mueve Y se burla de él Y se para un momento ¿Qué tienes que decir? Es seria construcción Mario Démoslo con cuidado Tiene que servir Un rico vaso ¿Estás meando en directo? Sí, sí Al mudar me he dicho ¿Sabes qué? Voy a actualizar el estudio Y voy a poner justo Lo que le faltaba al otro Que es un cubo Para mear Justo en el escritorio De workstation Definitiva Ya ves No necesitas moverte Nunca Para este trabajo Viene bien La verdad Ya, tío Pues hablando de trabajo Que estamos haciendo Este directo Y esto Es mi descanso De editar A la que Que bien, ¿no? A la que acabemos Vuelvo a editar El descanso De picar en la mina Es apal... Tierra Ya ves ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Qué significa? ¿Estáis grabando Pepe Mario otra vez? ¿De verdad? ¿De puta? ¿Aviso en Twitter? Nuestro uniforme era blanco Cuando empezaste el Soy Pepe Mario No sé yo si estoy Muy en condiciones La verdad Vamos a hacer Un recuperar Venga Me he tenido ese poder Desde el principio Ya ves Lo que pasa es que A menos que recupere Más De lo que De lo que me haga En el siguiente ataque Es como un ataque Como un desktop Muy inútil Pues sí, la verdad Porque si ahora Me recupero 3 de vida Y el tío me hace 4 Para eso he perdido Un ataque yo De mierda Parece algo De las almohadas Estas japonesas Lo de La bomba Esta bomba Con un corazón ahí Hostia Tú has tirado Para que te acurruques Con tu bomba Pero con piernas De De un mano muy larga Para compensar Que no esté solo En un lado Hostia Que mal las he tirado Las bombas Un poco sí Me voy a drogarme Hostia Eres tracto de seta Me encanta ese ataque Me voy a ir golpeando el aire Y si te pego Es culpa tuya El otro está en modo grande Y kawaii Ya ves Con la carita de Mario 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 Vamos a cambiar a Goomarina Que nos dé Que nos dé información Toma Vaya mierda de bombas De verdad Hombre algo le ha quitado Acciones no Quiero Cabezazo no Descripción por favor Goomarina guiña el ojo Para activar el sharingan En el otro Eso es un lado de élite Uno de los más fuertes Y mejor preparados Joder Pues si los más fuertes Y mejor preparados Son los que se abalanzan En plancha Moviendo los brazos No quiero ni saber Cómo son los peor preparados Tío Para ser justos Le han explotado Tres bombas en la cara Y ahí estás Bueno Sí Sí, sí, eso sí Tienen buena resistencia No son muy avispados Puntos de cojones Máximos 10 Además de atacarte También toman sustancias Ilegales Para mejorar Su rendimiento físico Se dopan Como son tan duros de pelar Tendremos que emplearnos A fondo Contra su fimosis No, por favor Se arregó un doble salto Ya me acuerdo Pillamos dos medallas De aumentar el ataque Y se las metimos Las dos a Mario Para que fuese El DPS Por eso mete Unas hostias finas Somos como los niños pequeños Que le meten todo Al protagonista del RPG Y nada A los demás No has tenido nunca Un Charizard nivel 80 Y el resto de equipo Nivel 30 Sí, sí, sí Por supuesto Que sabía Mega patada También Esa es la técnica Perfecta Basarte en un Pokémon Tienes a tu pedazo De Charizard Y cuando llegas Al Al alto mando Al alto mando No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En esto que está En la liga Sí, justo antes Del campeón de la liga ¿Verdad? Se sigue llamando Al alto mando Que era Luchar con Charizard Hasta que caía Sacar uno de los Pokémon débiles Y que aguantas eso Para echarle un revivir A Charizard Y volverlo a sacar Y el que te aguantaba Dos ataques Ese era Kremita Porque te lo va Para el revivir Y para curarlo Las técnicas De niño de ocho años Bueno, ni de ocho años Ni de no tan ocho años También te lo digo Mira, yo ya En Pokémon Amarillo Empecé a hacer Otras cosas Porque ahí quería Usar a varios Porque eran los de la serie Y entonces Descubrí el fantástico Mundo de ¿Usar más de un Pokémon? Es como ¡WALA! Espera ¿Entonces los otros Cinco espacios Valían para algo? A mí me molaba Que esto era como Súper absurdo Y después de adulto Dije Pero que mierda Hacía Que era Si tenía el Charizard Que era de fuego Todos sus ataques Tenían que ser de fuego No podía tener otro ataque Porque era Tenía que ser todo De color rojo No puede ser Y Claro, claro Y de mayor Dije Pero que mierda Estaba haciendo Hubo un momento Concreto En el que mi Charizard Tenía Ascuas Lanzallamas Giro fuego Y llamar Sí, tío Y el Moveset Más puta mentir Y además El Giro fuego Lo aprendía Como al nivel 75 Y decías ¡Buah! ¡Estoy más fuerte! Tiene que ser la hostia Es verdad que competitivamente En realidad era la hostia Porque estaba roto Porque mientras estaba El tiro fuego El enemigo no se podía mover Pero para jugar tú Con ocho años en tu casa Tú lo que quieres es soltarle una ¿Por qué puedo pasar 20 minutos aquí? O sea Tienes que soltarle una llamarada Y destruirle la vida Claro, claro Como este Que tenía una cabeza de flor Guardada Estos tíos no son muy fuertes ¿Eh? ¿No? Tú tranquilo Que después vendrán las rocas lunares Sí, sí Yo de este suelo No me fío Con marina Las rocas lunares Son el El equipo A De los malos Menos mal que me acordaba Menos mal que me acordaba Del patrón que me dijo Toriel Es verdad Ay, Dios Se me hace rarísimo Oír tus líquidos ahí Oír mis líquidos ¿Pero qué forma es esa De describir Beber Coca-Cola, tío? Habría sido peor Que hubiese dicho Oír tus fluidos Claro Ni que te esté meando Aquí en la cara, ¿sabes? ¿Sóta no uno? No veo por qué no La mitad empezó a ver la serie Cuando éramos niños La otra mitad Durante la serie Nació durante la serie Es como Te expliqué el otro día Que me hicieron súper Súper viejo En una convención ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encuentro con un chico Que era seguidor Y Me saluda y tal Y me dice Fua, tío Llevo viendo tus vídeos Desde que era un niño Sí De golpe De golpe me cayó Como de golpe En plan Desde que era un niño 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 Digo Pero si yo soy un chaval ¿Qué me estás contando? Había en Hace unos meses Esta niebla no parece muy sana ¿Eh? ¿Y de dónde sale? Calla, Eric Que estoy viendo duendes A mí hace unos meses Me llegó un mensaje De uno que me decía Buah, Rangu Te llevo viendo Desde que entré al instituto Y hoy empiezo la universidad En plan ¡Oh! ¡Dios! Ya, tío Soy muy viejo Es uno de esos momentos O sea, yo nunca Buena esa Pero es que no se ve una mierda ¿Vale? ¿Qué es lo que soy? Pero tírate a lo que se mueve Yo nunca me he sentido viejo Pero eso que te cae como un jarrón de agua fría, tío Y ya ves Esta gente que lleva viendo esta serie Un año y pico Me cago con la leche Alguno habrá comenzado el instituto Alguno habrá comenzado la universidad Otro lo habrá acabado A mí me dolió ese día Que estaba pensando No sé qué De los adolescentes Y pensé como yo Y digo Espera, espera Ya fue hace años, ¿no? Pero fue en plan de Hostia, ¿no? Que ya no, tío Ahora ya soy un joven adulto Que los 30 están muy cerca, ¿sabes? Uf Que no tengo la vuelta en la esquina Este mes cumplo 29 Joder, tío Es el mes que viene Viejísimo Sí Hostia, puzle Estamos en la mierda Necesitamos a Leighton A ver ¿Qué tengo que ponerme aquí? ¿Te imaginas? Ahí se resuelve el puzzle Golpear a estas máquinas Hasta que se resuelva Lo último que es Es leer la nota Igual debería leer Las instrucciones Que alguien ha dejado En un papel Preguntares de vagos Engranaje en reparación Ah, sí Mira, tiene el hueco ahí Marina Entra y corre como un hamster Antrax ¿Dónde estás? Pues habrá que traer El engranaje Bombard Si te limamos La superfía Estira las patas Y los brazos Ponte así Eso sería Como la piel O como un hueso Igual es como un exoesqueleto Y los órganos están por dentro En plan que le empiezas a limar Y sale el tripo Hasta ahí ¿Te imaginas que explota Y un pulmón por un lado? Vamos a hacer un terremoto Yo creo que los puedo matar Todos a la vez Algo he oído Máxima concentración Esto va más lento De lo que parece ¿Te refieres a tu cerebro? Eh, sí La mente de Eric Se está saltando frames Joder, ya ves Esto vengo de unos chispazos Ya ves Tiene que ser una putada Ser esta gente Ahora mismo, ¿no? Ya, tío Y que llegue Un italiano Para alimentar a mi familia Claro, tú estás trabajando Y llega un italiano Se monta una estrella gigante Hace un terremoto En tu puesto de trabajo Yo entré Pedí el traslado a la luna Para no tener que hacer daño A nadie nunca Y ahora llego Y llegan Estos italianos cabrones Y no solo doblan madera De una forma que no comprendo Sino que a pesar de que aquí La gravedad es un sexto Que es la tierra Y se hacen unas hostias Contra el suelo Que lo flipas Supongo que la contraseña Estará en el Soteno 2 ¿Estamos buscando una contraseña? Creí que era un engranaje Sí, un engranaje por un lado Y una contraseña por otro Me dan por todos los lados Ya ves Hostia, ahí hay un científico Hay uno muy blanco Me cago en la puta Hostia A la mierda El trabajo de una semana Pero mételo Que te está dando Doping como nosotros Toma droga Toma droga Muy claramente Se ve que son científicos Porque tienen una carpeta Entiendo Miras la carpeta Es en plan En el Alubias La lista de la compra O plan Leches en mi desnatada Que se ha acabado Pero no En realidad Si que era el experimento Llegas a la habitación De la de Un mundo en montaña De alubias Mermeladas No sé qué Pudriéndose De forma controlada Tomando nota Hostia, también tienen sus mierdas Pero si no se lo ha debido Tío, en serio Se ha puesto como muy feliz Hasta arriba En plan de Estoy tan curioso De lo que pasa De esta poción Que me recupera vida Tío ¿Ves esta poción? He estado trabajando Un año ¡Woo! ¡El subidón! ¿Qué hace? No sé Pero es naranja Este es el sitio Donde te volviste Invisible Como Peach ¿No? Sí ¿Puedes hacerlo Con Mario Para que no te ataquen O algo? No lo creo Porque no me deja Apretar los botones Yo ya estaba Nadie a desnudar Con el mono ya en el suelo Sin la gorra Creo que es por aquí Que tiene el patrón Ligeramente desplazado Yo la verdad No veo la diferencia Ahí no era Me he ido para el lado Mira la oveja De nivel 50 Que te ha matado Si te fijas Muy bien Están como Descompensados Un pelín Entiendo Madre de Dios Que bueno soy en este juego Que alguien demuestre que no Ya No hay pruebas ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces he muerto? ¿Eh? ¿Cuántas? Hola Buenas tardes Sin jugar Que los vídeos antiguos Ya estarán en el limbo Claro tío YouTube se asegurará De que nadie los vea ¡Uh! Mantirá un hula hop Tiene Tiene antisemitismo Racismo Machismo De todo Todos los ismos Lo raro es que no me haya enterrado el canal Que por cierto Gaya lio con la Con la historia De las ¿Cómo se dice? De las verificaciones De los canales A ti también te llegó aquella mierda ¿Verdad? Sí, sí Eso que yo en mi canal Ni siquiera has verificado Ah, no está verificado No, no Yo no Yo no soy ¿Y qué te llegó el aviso? Te iba a decir Sí, me llegó el aviso La verificación esa Que no tienes Sí, sí, sí Si la tuvieses Te la quitaríamos Exacto Porque eres un mierdas Es en plan O sea Es que antes se la dábamos a todo el mundo Pero nos hemos dado cuenta de que hay gente que no es ni lo bastante guay como para conservarla Y luego al final Bueno, hemos pensado que los que ya la tenían pues se la vamos a dejar Pero los que no, no la van a recibir Es como Ay, la patata Vale, vale No pasa nada Y luego hay otro que ya es RoncoGamer con el verificado Viendo mis vídeos RoncoGamer RoncoGamer Igual debería ponerme a Kutz Kutz, eres una mierda Necesito a Kutz Mierda Además, usan los brazos para pillar impulso Estos son los que estuvieron en el área 51 Kutz lo está pasando mal ahora Porque es una tortuga y se ha ido para abajo ¿En serio, tío? ¿En serio? O sea Digo, que salga Kutz Y lo único que haces es ponerte panza arriba Tranquilo, Mario Los excitaré para que corran peor Se pararé las piernas mientras intento levantarme Me voy a tener que volver a hacer otro terremoto, tío Se golpearán los huevos mientras corren Joder, Kutz De eso hace ya tanto Porque veía a hentai Es verdad De hecho, nació como tortuga terrestre Y se volvió marina solo por eso A ser puerta de voluntad Solo por las posibilidades que Que podía encontrar en el mundo marino Rémoras, morenas, pulpos Madre mía Pulpos, calamares Incluso una piña Estrellas de mar Si me apuras Puto Kutz Hostia, que malo Una estrella de mar, ¿no? Como peor todavía Me refiero Uy, ese es rojo O está incandescente O es una versión más poderosa Sí O una versión más comunista ¿Te imaginas estar trabajando ahí Con esa mierda Soltando aros todo el rato? Joder ¿Por qué coño decidí poner esto aquí? Tirándoselo a todas las cosas De la habitación A los finales Se le acaban las pilas enseguida Sabéis la energía que cuesta Mantener un incandescente ¿Verdad qué mierda? Estupendo, Mario Es que es bidimensional Igual desde tu lado parece muy fácil Pero están dos cejos La concha la lora Ay Concha tu madre Y marcando la lengua por la ujita ¿Y ahora qué? Has sacado dos Pues cuando gire tendrá más que romper Joder, pero ¿Cómo mierda me cargo dos? Voy a cargar uno Pero después hará más ¿Puedo caminar un paso? ¿Pero cómo quieren que camine dos pasos? Claro Saltar dos veces en uno es gratis Saltar una vez en uno Y otra vez en el otro Cuesta puntos de flor Voy a pillar Bombard Si hago la mierda esta de los De las bombas con tiempo Lo puedo petar todo Hostia, al hacer ese cambio de De dimensión Hostia, ahora hay tres Yes Igual deberías irte lo cargando rápido, ¿eh, Eric? Sí, sí Como los vayas tagueando Va a acabar aquí con doscientos Va a tener ahí un escudo infinito De bichitos azules Es el jefe final perfecto Vale, Bombard Confío en tus bombas Oh, qué bien Estupendo Pensé que se quedaban donde caían Está la mierda, la superconcha Sí Cuatro no, por favor Me cago en la puta Solo porque sea viejo ¿Crees que se me da bien la petar? Tío, tendríamos que equipar el multisalto Que salta en todos Sí Eso o los sonidos graciosos Sí Creo que Creo que van a ser sonidos graciosos Ahora tirarlas más hacia arriba Venga, venga Entiendo que cuando peten las primeras Detornarán las siguientes, ¿no? Pues no lo sé, la verdad Porque ahora este es un normal Va a sacar a cinco por lo menos Venga, tres pa' dentro Oh Ah, mira, el máximo es cuatro Se quedan cuatro, menos mal Oh Ahí ha petado dos Ahí ha petado las dos Ahora tiene que morir Ahora tiene que morir Ese no le ha hecho daño Porque no se ha esperado la animación Fantástico Que bien Ha funcionado la técnica de las bombas Tenemos que jugar más a petar Si queréis superar a un enemigo de mayor número Utilizad fuerza explosiva El secret La debilidad de todo el mundo Son las bombas ¿Esto era el despacho del malo? Ahora está aquí Mirando vídeos en YouTube En plan ¿Te imaginas? Y la me ha quitado el bonificado Ahora que por fin hacéis serie, cabrones En plan El cabrón tiene la planta super moribunda ¿Yo qué? Sí, estaba mal ya la planta, eh No está sana Está todo caído Ah, creo que es una de estas plantas carnívoras Que pillan por arriba el... Eso O ha colgado condones Te imaginas Plantas Eres la única que me comprende Y por el color que están cogiendo Llevan mucho tiempo ahí Y mira cómo está el suelo Es muy vicioso Hostia, es como el... Como el... Como el Hulk... El Hulk Hogan ¿Hulk Hogan? Hulk Hogan, tío Hulk Hogan... No me acuerdo cómo se llamaba el de Hulk Hulk Hogan, el tío real del mundo Hulk Hogan El tío real es el Hulk, ¿no? Hulk Hogan Sí, sí, sí El de Hulk Que te dijiste en un vídeo ¿Quién era ese que tenía la polla pequeña? Hulk Hogan Así se modió Uy, hay más papelitos Espera, a ver si encuentro unas bragas o algo Es como el... El... El Pansu Hunter ¿Lo has visto? No Está para... Está para Switch, me parece Que es una... Un dating scene de este Que tienes que entrar a la casa de chicas Y recopilar todas las ropas interior que puedas Joder ¿Cómo ves, Anita Sarkisian, macho? Se acaba internet ya Mecanismo de activación Izquierda, derecha, centro No lo olvidéis Así es como fallo yo La contraseña del mes es esa Recordadla Hazme una foto con el móvil o algo ¿Alguien del Chan? Espera, le hago una foto con el móvil Gracias ¿Ah, ya la han puesto? No, no, no Todavía ni les habrá llegado la petición Ahí está el Fabregonza De la Fabregonza me fío De lo demás no mucho ¿Lo otro lo tienes? Eh... Mierda Menos mal ¿Lo otro qué era? ¿La contraseña o el...? Mecanismo de activación Izquierda, derecha, centro Le he hecho otra fotito Izquierda, derecha, centro Joder, ya empieza el chat con 200.000 números diferentes Estu tranquilo que en la foto no cambia Ahora mirad la foto No seáis cabrones Está creado Eh... Si bajar, subir Introduce la llave del ascensor Pero si hemos pillado una llave antes Esto es como Silph, tío No sería la del ascensor Digo yo Necesitas la magnetollave Para entonces abrir la llave del ascensor Para entonces ir a ver a Giovanni Llaves Y entonces subes al piso de arriba Y está terremoto Estos cabrones están haciendo experimentos genéticos Están creando Están creando Espera, espera, espera Entonces son Son O sea Están en peces que vimos antes Los transforman en esta abominación No, no, no Fíjate los pequeños, ¿vale? Los pequeños están girando en agua Esos son los fiches de spinners originales Después los hacen crecer y los convierten en... En... En fiches de spinners que lanzan Kula Hoops Tío Son los... Los calamares Hostia, los de Platón Sí No, no, no Pero... Pero... También Pero me refiero a los calamares de Mario Que se les crean calamares pequeñitos como Estela Es verdad Son los ojitos y la boca Son esos pero modificados de forma sapánica O también son los de Splatoon haciendo... No, no, no Esto es lo que viene antes de lo de Splatoon O sea, estaban los calamares esos Hicieron esto Y cuando ganemos y se queda esto en la mierda Van a seguir evolucionando Y entonces la luna va a ser el mundo de Splatoon Habrá que hacer un... Un vídeo de teorías Y en las cifras de videojuegos Ya ves El... El regreso Tenemos que volver a hacer un vídeo de estos de teorías falsas Diciendo que son verdaderas para que la gente no lo pille Ya, ya, tío Esa es la parte más importante Que la gente no lo pille Sí, tío A mí lo que más... El que más me gustó fue aquel de No sé A mí el de tal minuto no me convence del todo Y todos los demás te convencieron Bro, que es el padre de Ash Porque sus pelos se parecen Y no sé qué, no sé cuánto No sé A mí la de Fallout no me termina de convencer Todas las demás perfectas, ¿vale? Pero la de Fallout... A ver, colega Vamos a empezar en una dinámica que... A mí no me gusta Que es tú sacas defensas Y yo las peto Que a mí no me gusta Pero ante la escasez ¿Qué te parece si nos hacemos un apajo mutuamente? A ver Que en tiempos de guerra Todo agujero es trinchera Y tú ahí en el centro tienes uno Y yo te veo los labios muy golosos Entre eso y que giras Es como esto Ha sido hablar del helicóptero Yo me pongo aquí estirado Y tú haz tu cosa Y empieza la música ¿Y el bu? ¿Y el bu? Se ha ofendido y se ha ido Pero por el camino me ha vuelto invisible No sé si eso funciona así ¡Me cagas a sal! ¡Pero me ha hecho un misil! Tiene que doler ver morir a todos tus hijos de esa forma. ¡Túme la! ¡Tiene que doler! ¡Túme la! ¡Ay, muere, hijo de puta! ¡A vuestro país, hijo de puta! ¡Ay, pero estamos en la luna! Quiero decir. Ahora tendrías que atravesarlo. ¿Te imaginas? Y además, de paso, atravesas el suelo. Justo pasa el buh, te toca y Mario hace... Recuperas la tangibilidad justo en medio del salto y os fusionáis en una abominación extraña. ¡Hostia, está a tope! ¡Ahora vamos a mirarlos mientras cagan! De esto me he acordado. ¡Clown, clown, 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 clown! ¡No, Mario! ¡No te vamos a hacer esto con sigilo! ¡Clown, clown, clown, clown! ¡Hostia, un revivir! Sí, pues casi. Vamos a entrar aquí, que no sé qué hay. Me acuerdo de cómo se subía. No me acuerdo de cómo se... ¡Oh! Es la máquina de antes. Sí. No puedes hacer nada desde arriba, ¿no? Ni caerte por ese agujero, ni nada. No. No, no. Parece que esta era de los que no hacen nada. Tenían un diapasón ahí en la mesa de instrumentos. En realidad no son científicos, solo son drogadictos. Se dicen así para poder drogarse libremente. Tienen cosas, objetos chulos que les gustan y que parecen... Cuando golpeáis esto, hace un sonido bonito. Y cuando te bebes esto, el sonido es más bonito todavía. Y esto hacía yo. Puedo ver la música. Puedo ver la música. Ahora os fusionáis los dos. ¡Sos malos, soy un Pokémon! Bueno, no. En realidad, soy un ser humano. Si me ayudas, te doy un pase para el SS. ¿A qué lugar hemos venido a parar? Mario, ¿por qué nunca me contestas? Me siento ninguneada. ¡Pero si es el subsuelo de Villavidiosa! Y te vemos a... Vemos a... O sea... Agúmez ahí, tomándose un té. Sí, sí. Ah, que estabais en la Luna, no lo conocía. Pero tengo un chaletito allí. Utilizaba este transportador. ¿Cómo que habéis utilizado un cañón gigante en Bomburgo para ir hasta la Luna? Habérmelo dicho. Así que empleaban ese transportador para venir a la Tierra desde la Luna. ¡Hostia! Pues ya es casualidad que no nos viéramos nunca porque yo he estado aquí un montón de veces. Sí, sí, sí. Igual habría que... Igual tendríamos que haber escuchado el... ¡Wauw, wauw, 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 wauw! Del teletransportador. ¡Estás super feliz! ¡Yahoo! ¡Dios! ¡Estoy tengo en Fire! ¡Que voy a ir a la Luna con mi peón de poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Black Comarina! ¿Desde cuándo puedes hacer eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eso me pasa por no hacerte caso! ¡Ja, ja, ja! Es que no... No quería ningún Aaron. ¡Ja, ja, ja! Es que estabas tan emocionado con eso del cañón, de Bomburgo... ¡Ja, ja, ja! Tampoco quería molestar. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo sabía que te hacía ilusión ver a Franco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo no lo van a cambiar de sitio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Hostia, que yo, respecto a eso, me he enterrado una cosa súper graciosa. Que es que, aparentemente, Franco quería que lo enterrasen donde lo van a enterrar ahora. No donde lo enterraron. ¡No jodas! ¡Qué irónico! Sí, 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 sí. Es en plan que les parecía que no era de suficiente caché y no siguieron sus últimas voluntades y en vez de enterrarlo donde tal, pues lo enterraron allí. Y que ahora, lógicamente, va a terminar donde él siempre quiso. Entonces, en plan, pues todo el mundo debería estar de acuerdo con esta mierda, ¿no? Supongo. Los super hardcore... O sea, aquí solo se pueden quejar los... Los franquistas de nivel medio. Porque los... Los que no conocen el lore. Exacto, exacto. Los franquistas más hardcore sabrán las últimas voluntades del Tito y las respetarán. Las últimas voluntades de Paquito. Ya ves. El Tito pagó. A mí me encantó la noticia de que el Abad este del Valle de los Caídos dice que él no respetará la decisión. Y entonces empezaron a tuitear. Exacto. Empezaron a tuitear en plan el Abad se cuela en el avión de que inconsciente... No sé qué. Y sale llevándose en los guantes mientras explota el Valle de los Caídos. Como no les tira agua bendita. Sería buenísimo. En plan, Abad ninja. Una cosa muy anime, ¿no? Que está llegando la gente y va él caminando lentamente con los ojos muy brillantes por las gafas. O como el principio de... de la tercera de Batman con Bane en el avión que revisan... revisan el... revisan el ataúd de Franco y está con una bolsa tapada se la quita y es el Abad. O a lo mejor un poco como los de... agárralo como puedas. Lo abren... ¡Tan, tan, tan, tan! Por Dios. El mundo es mucho más divertido en nuestra imaginación. Sí. En la vida real es una mierda. Los de aquí... ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Y luego miras el mundo real niños muriéndose. Ya, como me cago en la puta. ¿Dónde están los Abads ninjas cuando hacen falta? Sí, tío. Para evitar que muevan cuerpos, sí. ¡Wow! Vale, ahora... Lo malo es que lleva tanto tiempo ahí que está súper oxidada. Sí, y quién la... O sea... ¿Quién la ha subido ahí si todo el mundo tiene unas patitas súper cortas? Un día vino un becario que era muy alto. Y entonces... No sabía bien los sitios de las cosas y le dijeron mira, pon la... pon la mierda de esta al lado. Pero estaban de obras y estaba todo lleno. Y dijo, ah, pues mira, aquí. Pero claro, terminó el tiempo y ellos le habían dicho que si trabajaba bien lo iban a contratar, pero no. Era una trampa. Claro, claro. Cuando terminó el tiempo ya no lo contrataron, se pillaron a otro pero el otro ya era paticorto. Y entonces nunca volvieron a ver el engranaje. Por eso estaba yo oxidado arriba. Desde entonces no han vuelto a utilizar aquella sala. No, si es que de hecho todas estas criaturas no estaban hechas para proteger el mundo. Estaban intentando replicar un engranaje para que no pudiera punterarla. Ahora todo tiene sentido. Por eso parece un fiche de spinners. Ajá. Pero qué pasa que les salieron mal porque no tenían suficientes dientes y giraban hacia el lado contrario. Ah, aquí había un cambio. se abre el camello este de Malboro. Ahí tosiendo. Fuma, Malboro. Hostia, qué épico, ¿no? Me gusta un montón. Hemos ido deformando a Mario progresivamente. Ahora, la verdad es que ahí era Luigi, básicamente. El Luigi original. Pues sí, el Mario verde OG. El Luigi original. Tuvimos que despedirlo por aquellas alegaciones por aquellas alegaciones de comportamiento sexual en el trabajo. Por suerte contratamos a un becario alto que lo hizo tan bien que lo contratamos. Ahora, ahora todo cuadra. Todo cuadra siempre, tío. Todo cuadra siempre. Podemos intentar que no, pero da igual. Estos pantallas están hechas con partes de desecho del casco del Master Chief. Es otro uno. Mola porque ha empezado a perseguirme, he apretado el botón y ha dicho, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está? Es como, ah, es que esta no era su planta, claro. Es que en realidad el ascensor se llama con la mente. Su botón es para borrar la memoria de los... Por si ven cosas que no deben con las plantas. Todos estos son becarios que cada vez que alguien intenta salir borra la mente de todos los demás. Hostia, es un buen truco para que no escapen, ¿eh? Sí. Cada vez que le da el botón se borra su propia mente. A ver, un poco complejo montarte una base en la luna con ascensores falsos que cada vez que apretes un botón borra la mente de los becarios. Pero sí, sí, sí. Todos hemos visto las condiciones laborales de game, ¿no? Además, estos son unos mierdas. ¿Dónde están las piedras, tío? No sois un reto. Esta base está hecha para evitar que las piedras los maten a todos. O por eso no salen, porque todos tienen miedo de las piedras. Claro, claro, claro. Se crearon un teletransporte para no tener que salir nunca donde las piedras. Y están intentando conseguir el poder de las estrellas para destruir a las piedras que tienen fuera que los tienen asediados y no pueden salir. Lo único que quieren era volver a casa. Es que el jefe está tan gordo que no caben. Vale, chicos, decidme. A ver, te digo. En la luna no hay sindicato de trabajadores. Izquierda, derecha, centro. Izquierda, derecha, derecha y centro. Es como un mal viaje político. Joder. Estás hablando una alarma. Y luego la contraseña no la puedes poner, entiendo. La contraseña es en otro sitio. Ah. Esto es... ¡Ah, no! ¡El rayo que hizo Dor! ¡Ahora me gustan los penes! ¡Ay, no hacía falta un rayo para eso! ¡Ahora me gusta la polla! Mantén pulsado A, la grúa se moverá hacia la izquierda. Después, mantiendo pulsado B, se desplazará hacia el fondo. Si manejas la grúa con pericia, conseguirás valiosos objetos. ¿Qué? ¿La cruceta? ¿Qué es eso? A ver si pillo yo. B... B... ¿Sabes que yo en Link's Awakening estuve un buen rato intentando pillar algo que creía que iban a ser las bolsas de bombas y eran putos polvos mágicos. Era la magia. Justo ayer fue, o antes de ayer, hicimos la... Estuvimos jugando con Potty y... Te hiciste una raid. Es verdad, me hiciste una raid. Es verdad. Hicimos la parte de la... del minijuego este. Se me hizo mucho más fácil que el original, tío. Vamos a pillar... No sé qué mierda es el objeto esto, pero vamos a pillar también el otro, porque es gratis. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Aprovecha. Si esto costase diez monedas o algo... Pero, ¿cuál es la función de esto en las oficinas de... de esta gente? Quiero decir... No lo sé. Una máquina... Tenido en cuenta que es gratis, supongo que la idea es que es un almacén donde guardan cosas ahí para que... Pero digo, una máquina de refrescos ocupa menos y es más útil que una puta pinza gigante para coger objetos. Y además, como tuvieron que reforzar tanto la plataforma, luego no se podía pasar para abajo, así que en realidad es espacio perdido. Ya, tío. Si lo tuviesen en el suelo sería mejor. Ahí está. Podrían haber puesto una estantería al final y un sofá, yo qué sé. Y un sofá. Vacuna, ¿eh? ¿Qué hace esto? Te da autismo. Protege a los compañeros de los mareos y envenenamiento durante el combate. Muy bien. Y cuesta cuatro. ¿Qué dices? ¿Cuatro qué? Cuatro puntos. Pero podemos ponerle el FX ataque C que es para que son un ratón. ¿Son un ratón? Sí. Suena. Son un ratón. Hola, amigos. ¡Pandad vuestra alma, Disney! Ahora... ¡Ahora que os guste, Leo! A partir de ahora, Disney... Hostia. A partir de ahora, esta serie pertenece a Disney. No podéis empezar a cantar sobre cómo queréis una vida normal. Tengo más dinero que toda tu familia. Ven, Pluto. Te sacaré a la calle desnudo a pesar de que el resto de perros lleva clavos. Porque eres mi clavo solo masoquista. Buena, Gumarina. Buena. Está lleno de gente. Y creía que el exhibicionista era mini que va enseñando las tetas. ¡La 6! Es como... Has visto... Que las ratas tienen como 11 o alguna mierda, ¿no? O sea... Tú has visto el vídeo ese de... No sé qué hora es. ¡Es la hora de las pajas! ¡No! ¿Qué es eso? Hostia. A ver si lo puedo poner en un momento. Vamos a pasar esto. Lo voy a poner por aquí. Hostia, ahora voy a poner el buscador. Es la hora de las pajas. Y el FBI pensará que te masturba. Es la hora de la paja. Vale. Ahí está. Vamos a capturar pantalla. Capturar pantalla. Para el de Sonic tenemos que descubrir cómo hacer que yo oiga tu pantalla también. Sí, sí, sí. Encima del juego. Vale, ahí ya está. Esto tenemos que compartirlo. Tenemos que verlo todos juntos. Lo que tú no lo vas a escuchar. Ahora pongo el directo y ya está. Esto es buenísimo. A ver. A mí me flipa esta gilipollez. A mí me flipa esta gilipollez. Es la hora de la paja. Ya podemos seguir con Pipa y Mario. M-I-C-K-Y. Es la hora de la paja. M-I-C-Y. 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 Vamos niños. Todos juntos. Pajote. Oya. El otro. Oya. A mí me gustan las manos, Mickey. Oya. 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 Música Hay que enterrar la reacción Música Ay, hija de puta Música Me está dando hipo de la risa tío me entró hipo coño ostia ostia que me entró hipo de verdad a eric le entra hipo con la paja Que perturbador es imaginarse a todos los de Disney Haciéndose una tremenda paja Lo más perturbador Desde los Teletubbies, tío La más turbada ¿Qué pasó con los Teletubbies? ¿Hostia, tú los veías los Teletubbies? No, los veía mi primito ¿No has visto el vídeo en el que una aspiradora le... ¡Ah, sí, 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 sí! Es como decir, ¿de verdad, tío? ¿De verdad no vi esto de niño? ¿Tan inocente era? Yo me descojonaba cuando mi primo veía los Teletubbies Porque había muchas cosas de ese estilo Había uno que tenía no sé qué mágico Que agrandaba todo Pero al agrandarlo lo hacía peor Tenía un sombrero y se lo agrandaba y le quedaba por... Duras, ¿sabes? Y en plan, ¡gracias! Y se iba a tener un bolso y se lo agrandaba Y no podía ni mover, ¡gracias! Y no se podía mover Y en plan, ¿por qué le das las gracias? ¿Y cuál era la moraleja de eso? Creo que no había moraleja en Teletubbies Es como la de Doraemon, ¿no? La moraleja es... La moraleja es... Lo que fácil viene, fácil se va Sí, aprovechate de los demás hasta que te salga mal Y después siga haciéndolo La moraleja es que seas débil y se metan contigo No significa que seas buena persona Porque con el poder harías lo mismo Sí, sí, sí Nobita es un tremendo hijo de puta, ¿eh? Además de verdad Y no aprende ni a palos, que es lo peor No, tío Joder, voy a estar con Hippo hasta que se acabe la puta serie Yo con la mitad de los... Hostia, vas a estar tres meses con Hippo No, por Dios Yo con la mitad de los aparatos de Doraemon Dominaba el mundo sin derramamiento de sangre Ya ves, además enseguida Sí, sí, sí Y el otro lo usaba para ver niñas bañándose Ya, tío No, niñas no A la misma niña, todas las veces Sí, sí, cierto Contra las niñas, chicos 014-029 Me dicen por aquí A ver, a ver Sí, 014-029 A mí con el Hippo Lo que me ayuda es Lo de llenar los pulmones Al máximo que da Pero en plan Al puto máximo Hay un problema aquí Ah... 14-029 Recordadla ¿Será recordadla la contraseña? Contraseña correcta Ah, vale Hostia Te lo hacían la putada, eh Sobran agujeros Llenarlos al máximo que da Y luego con la boca Intentar empujar todavía más aire ahí Entonces aplasta tanto el diafragma Que ya no es capaz de hacer Hippo Y si luego de un rato Lo vas soltando poco a poco Ya se te fue A ver, vamos a probar Pero llena en plan que duela Ahí, ahí Luego empujas con la propia boca Metes más aire en el pulmón Aguantas todo lo que des Ahí doliendo Que el diafragma no se pueda mover nada Y o te mueres O... O se te va el Hippo ¡Oh, gran dios de metal! Te he traído una virgen Pero si yo no soy virgen Y dice la sal, Cups ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes sois, gusanos? ¿Habéis venido a por la llave del ascensor Para ir al centro de control? Joder, macho Si es así, primero deberéis Enfrentaros conmigo ¿Te imaginas llegar a la de la limpieza? ¿Quién eres? ¿Has venido a por la llave del ascensor? ¿Quién es la sala de control? Ahí No No, 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 no Y le empieza a... ¡Aaah! En los ojos Y le empieza a limpiar ahí No, licenciado, no Y si perdéis No os garantizo que salgáis de aquí con vida Y bien Aquí hay una posibilidad de que sí Salgamos con vida Oye, pues la tomo ¿Qué decir? Dis Luchamos Dis Tiene un bug Tiene un bug extraño No tenéis escapatoria Joder, tío Están fuertes los hipos a ti ¿Por qué me han programado con hipo? ¿Por qué me han programado para sentir dolor? Hostia, era metatón desde el principio Señoras y señores Con ustedes el 66... Eavo Sexagésimo sexto Sexto, sí Concurso de preguntas Ganaréis si respondéis correctamente a 5 de las preguntas Pero como falléis 3 veces Os esperan terribles tormentos Vamos a por la primera pregunta Que es lo que se oculta en este lugar Queremos la llave Queremos la llave del accesor, ¿no? Sí Se supone Bueno, nos ha dicho que sí la queremos No nos ha dicho que la tiene Ah, es verdad ¿Y seguros? Sí Joder Creo que no me había dado nunca hipo en directo Yo no veo nada Me ha un posmario No No Correcto El hombre al que la paja de Mickey Mouse le dio hijo, ¿eh? Ya ves Estoy sufriendo Gente, matadlo ya Sacrificadlo Por favor No puedo dejar de hablar Si pruebas estas de beber Beber mucho a tope Beber mucho Sí, si bebes mucho Un trago tras otro Para que el diafragma te compre Igual muero aquí Mejor morir que vivir así, Eric Y a continuación Un hombre que lleva 15 años con... ¡No tenme! ¡No tenme! Y eso seré yo dentro de poco Dentro de 15 años En 3 capitulitos de Mario Ánimo, Eric ¿Tú puedes? ¡Ay, puta Coca-Cola! ¡Hostia! Bebiendo Coca-Cola a tope El dolor del gas Me cago en la vida Me cago en la vida Matadme Era el sí Tío puto Imaginaos que te estoy dando Todas las formas de que empeore el hipo Solo para rirme de ti En plan súper sádico De momento no tengo hipo Y ganas de ductal No sé qué es peor ¡Rápido! Come mucha famada Y ganas de echarte pedo Y ya serás el hombre Me está lleno a todos los ojos Me está moqueando la nariz Te va a pasar todo a la vez Te moqueas la nariz Tienes hipo, tienes torpe, tienes gástil Me vas a matar en directo, hijo de puta Y además tiene diarrea Y le está subiendo la fiebre Me estoy poniendo rojo Y estoy sudando Hostia, macho ¿Te imaginas que te mueres ahora? Joder Pues grábalo ¡Aquí está el partner! ¡Sí! ¡Se vuelve a mirar! ¡Con esta te den el verificado! ¡Ese es mi regalo antes de morir! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Esto es lo puto peor! Luego ves a la gente toda profesional Con un estudio de grabación en casa Entrenadores vocales Y mierda Y nosotros ¡Pico hipo! ¡No sé! ¡Pico de cola! ¡Bueno, amor! ¡Esto será mi regalo! ¡Ay, vamos a intentar seguir! ¡Ey! Somos profesionales, coño Paper Mario 15 A Eric le da hipo ¡Ya! 20 minutos de ti luchando con Felipe ¡Bueno, estoy sudando, pero todo! Están diciendo No mueras ¿Quién editará los mejores momentos? ¡Chau! Ahora habría que cortar aquí el vídeo Y subirlo a pelo Para que se den cuenta que los edito yo ¡Rápido, Eric! ¡Borra tu historial! ¡Mierda! Lo último que he mirado es la hora de las pajas ¡Ey! 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 ¡Pero he girado a Eric tirado del suelo muriéndose de hipo! ¡No! ¡No para el clip! ¡Para ir mientras se la cascan! ¡Odio, odio! ¡Odio! ¡Hostia puta, Ragu! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Dame un segundo! ¡Venga, Eric! ¡Aguanta! ¡Sobrevive! Creo que se me ha pasado el hipo No lo digas demasiado pronto Ya El hipo es traicionero Como va, viene Como viene, va Ya estoy mejor Hostia, que chungo me ha dado en un momento, de verdad Igual beberme un vaso de Coca-Cola de un trago No ha sido lo más inteligente teniendo hipo Mejor no, yo es que no pensé que fuera Coca-Cola Lo que te iba a hacer de beber a tope, tío Tío, soy youtuber, ¿qué mierda te crees que veo? Que bebo Por eso no tienen la verificación Ahí se te ha cortado un momento Me lo has pasado, cabronazo El hipo no funciona así Venga, ahora sí Esta pregunta era muy fácil Pero a partir de ahora serán terribles Yo ya ni me acuerdo de qué pregunta era ¿Qué estaba pasando? Casi muere un hombre aquí ¿Es usted el señor que nos decía dónde teníamos que ir a por los cristales de estelar? Segunda pregunta Creo que se llamaba Merlino ¿Cómo se llama la novia que espera a Cups en Villa Verde? ¿Pulpita? Sí PUNILOPE Voy a suponer que será Cupatricia, ¿no? Tendría todo el sentido Porque Maruja es la bruja Y PUNILOPE y PUNICLETA son los punis ¿Pero Cups tiene novia? Pensaba que Cups eran mierdas Tío, cuando terminemos la serie Empezamos el juego otra vez y ha sido el principio Empezamos en el modo héroe, ¿sabes? Ya ves ¡Correcto! Esta pregunta era muy fácil Pero a partir de ahora ¿Por qué sabes tú eso? Veo todos los culebrones No puedo moverme de aquí Tercera pregunta ¿Cuántas patas suman un Goomba? Una Bruja Lava, un Buzz y Beetle y un Bull Burbuja, burbuja Ah, burbuja Un Goomba tiene dos Buzz y Beetle tiene cuatro Cuatro, esos son seis El Bull no tiene ¿La burbuja no tiene nada? La burbuja supongo que no, ¿no? ¿Seis? ¿Entonces? ¡Uy! Un montón No me puedo decir que no es verdad Bien ¡Correcto! Esta pregunta era muy fácil Pero a partir de ahora serán terribles Siguiente Eh, me has dicho que tenía que acertar tres He acertado tres Ya está, ¿no? Vamos a por la cuarta pregunta Atención Igual es en plan Tienes que acertar tres Pero hasta que termines Seguimos ¿Dónde se encontraba el cristal estelar Llamado diamante estelar? ¡Giorgio! Ah, ¿diamante estelar? ¡Giorgio! Cada cristal tenía un nombre Me acabo de enterar Y me paso este juego tres veces Este se llamaba Ramiro Este se llamaba Felipe Este se llamaba diamante estelar Este se llamaba Juan Hostia, alguien del... A ver, si es el diamante estelar Será el del palacio de la luz Ah... O no El de ciudad O yo también era como el... Era el... El trofeo del campeón, ¿no? Pues no sé ¿Alguien en el chat? Diamante estelar era el flipado del grupo No me vale No te acuerdas No, está claro que no Ciudad, yo, yo No, eso fue lo que dije ya Palacio de la luz Palacio de la luz Palacio de la luz Pues no Está en mi puta idea Está en mi puta idea Habéis fallado patanes Os recuerdo que con tres fallos Lo pasaréis muy mal Oh, o sea que hay que seguir Y tienes que conseguir tres aciertos Pero sin tener tres fallos, ¿no? ¡Jua! Eso no nos lo ha... Siguiente Eso no nos lo ha transmitido correctamente No, no, esto era publicidad engañosa Aquí tenemos la quinta pregunta ¿Cómo se llamaba el primer campeón del torneo? A lo mejor las preguntas son infinitas Y ese es su... Ese es su truco ¿A lo mejor las preguntas son? Infinitas Y ese es su truco Porque tarde o temprano fallas tres Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el primer campeón del torneo de Ciudad Dojo? Como te lo pregunten a ti Va a ser Hulk Hogan Sí, sí, Hulk Hogan ¿Estáis seguros? ¿Cómo? ¡Inútiles! Habéis fallado de nuevo No sería... Oh, espera, no me digas que ponía González No sería el primero ¿Ponía González? Ponía González Pero... ¡Oh, el campeón es González! Pero él fue campeón antes, ¿no? El Hulk Hogan Y ha dicho... Ya, pero el que es ahora es el que es ahora Pero ha dicho el primero Pero el primero... O sea, en el sentido del que está por encima, ¿no? Pero el campeón siempre es primero, ¿no? No hay... ¡Buah, soy campeón! ¿Y qué posición estás? Tercero No sé, preguntar el ganó, tío Hostia, yo creo que era eso, ¿eh? Yo creo que es que teníamos que haberle dicho González Si fallamos la siguiente creo que estamos en la mierda Sexta pregunta ¿Qué perdió Palmira en Isla Trópico? ¡Un anillo de bosquilote! ¿Estáis seguros? Sí ¡Y tanto! ¡Todavía me dura la hernia! ¡Joder! Correcta Ya lleváis cuatro respuestas acertadas La próxima No os la pondré tan fácil Preparaos Pero, pues vamos a seguir ¿Cuántas hay? Y aquí tenemos la última y definitiva pregunta Ah, pues ya está ¿Cuál de los dioses es el correcto? ¿Qué número de preguntas es esta? Vale A ver Ahí pone un 7 Pero igual es para despistar, ¿eh? Hemos fallado 2 ¿Vale? Porque no podemos fallar 3 Y hemos acertado 4 Hemos acertado 4 Eso son 6 Esta es la séptima Ahí hay un 7 Pero... ¡Ahí hay un 7! ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Joder! ¡Qué haces de Dios! Habéis respondido correctamente 5 preguntas Habéis ganado ¿Cómo haces? ¡Nad, desca! ¡Maldición! ¿Cómo han podido derrotarme? Quizás la próxima vez no les haré preguntas acerca de su propia vida Está bien, os dejaré pasar tal y como prometí Eh, no, nos prometiste una llave Ahí está Vale ¿Con qué asignatura tenías más problemas cuando eras niño? ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo se llamaba tu primer perro? Cuando eras un chaval Justo lo que necesitaba para robarte información ¿Cómo se llamaba la novia? Mario, yo lo sé ¡Calla! Responde yo ¿Tú qué vas a saber? Que me quitas el protagonismo Mario ahí se vuelve Tú ya sabes A ver la voz aguda a ustedes cojones Pa' gustarle a los niños ¡Hey, paisanos! Move your hips from side to side To the Mario Y yo creo que con esto ya vamos al jefe Y podemos dejarlo justo antes del jefe Para el siguiente capítulo dentro de tres meses Ensema no hemos hecho nada Bueno, a ver, nos hemos hecho una mazmorra entera Nos hemos hecho una paja Yo casi muero ¿Te parece poco? No sé La tercera vez que casi mueres Deja de ser impresionante ¿Sótano 3 y sótano 4? ¿Por qué hay más? Ya está Verás, están construyendo En medida que nosotros avanzamos Joder Pues son muy eficientes No, es que entre capítulo y capítulo Tienen tres meses para hacerse la mazmorra ¿Te imaginas? Entramos al juego y ya ganaron Ya destruyeron el mundo y tal Mario, ¿por qué no viniste? Todo Todo es un yermo Y está el malo en una tumbona En medio de la nada En plan Ah, ah, no Ya Ya gané Espero que sea pinch Pues no creo que haya esa suerte No No, no No No, marinas Estaba así Con un Sí En el Sí Guau Recuerdenme que lo pruebo Al llegar a casa Por aquí debería haber para guardar Digo yo Pero por un momento Pensé que ibas a decir Por aquí debería haber para bueno Y yo pensando ¿Por qué? Claro Por favor Estás mal tú Igual Igual llueve mucho en la luna Tú ¿Cuántas veces has estado en la luna? Llevas en meteoritos Que si no luego acabamos como las rocas de fuera Claro tío A esos no les ha tocado mucho el agua ¿Serán autóctonos de la luna? Los tipos esos ¿Crecierán aquí o los habrán traído? Exacto Tenemos una experiencia invasiva La que llegaron aquí En las bodegas De los barcos Chupa 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 pollas y culos Voy a cambiar el don blandito Mierda ahora lo he vuelto a coger Mierda ahora lo he vuelto a coger Pollas y culos Que tenerlo blandito Claro tío Te sale algún beneficio Te rentas Yo entiendo que no puedo salirme de aquí Pues vinieron en las bodegas de los barcos Como los ratones a Australia y tal Había marsupiales en la luna Se los comieron a todos ¿Te lo imaginas? Había Unas tortugas muy raras La luna estaba hecha para tener Un tipo de canguro muy pequeñito y muy mono Pero se los comieron a todos Creo que esto no está funcionando Bueno bueno Tú déjale ir a su ritmo Sí ¿Pero qué clase de base malvada es esta? Tengo que ir al baño Dame un momento Oh mierda Estamos andando y vemos en una esquina un zurulla Que no llegó a tiempo Frito porque el resto de plataformas dan calambre ¿Qué es ese olor? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Por fin ¿Y esto qué es? Y lo mejor es que después de conseguir la cosa que sopro Se apaga todo En plan Así que si alguien lo roba Lo tiene fácil para escapar ¿Sabes? Es verdad ¿Tendría que ser al revés? Sí Qué mal montado está esto Pero ¿Quién ha hecho esta puta base? Los pingüinos de Tenía que ser al revés Pero no le vieron sentido De hecho, no has visto ningún sillón Ni nada porque están todos en el techo Y no lo has visto Por eso estaban las estanterías tan altas Que no nos pueden pillar los pavos ¿Te imaginas que es que el becario alto Estuvo trabajando para los pingüinos Y por eso les construyó las cosas así Los pingüinos le decían algo Tenían la nomenclatura sajona Y le decían en plan Construyelo a dos pies Estupendo ¡Ay! Pero si se reidea Se reidea el área 51 a tope Con esa gente Hostia, ¿viste el recuento De lo del área 51? No, pero vi Lo de que en las noticias Estaba alguien Comentando y tal Y se veía alguien Haciendo el Naruto ahí detrás Pues se ve No me acuerdo exactamente Cómo eran los números Pero era una Una muestra De lo que es internet Que al change.org Se apuntaron como Tres millones de personas Y luego fueron tres, ¿no? Sí, al sitio fueron como Doscientas mil Hacer una barbacoa De esas doscientas mil Igual Quinientas Se acercaron a la puerta Y de esas quinientas Detuvieron a dos Por mear en la valla ¿Sabes? Una Una mierda así Que fue bajando Un saludo, compañero Pues no era aquí Donde iba a bajar Quiero guardar, por favor Yo de pequeñito La primera vez que jugué A Pokémon No sabía guardar Y entonces pensaba Si llego al mismo punto Suficientes veces Igual el juego Se acuerda Y me pasé Me pasé el inicio Como seis veces seguidas Hasta que descubrí Start Hasta que descubrí Que el bando Tenía más botones No, es que La primera vez Que probé Pokémon Aún no fue En la que me gustaba Después de ver Que me gustaba La primera vez Lo vi emulado en el PC Y claro, en el PC Claro, claro Y además tienes que ir probando Si no sabes Cómo está mapeado Claro, claro Y hasta que De desesperación Salió Voy a ir arriba Y voy a guardar arriba Fue uno de esos momentos De Oh Oh A los ricos emuladores Soy Soy estúpido Es importante Darse cuenta de niño Para no decepcionar De mayor Para no llevarte Porque hay gente Que se da cuenta de adulta Hay gente que directamente No se da cuenta Estás con 35 años Dices alguna gilipollecia Es como Oh Así que Era subnormal Todo este tiempo Eso explica Claro Claro, claro Qué hostia Pues sí, ¿eh? Sí, sí Todo eso con mucha filosofía Al final resulta Que era Era un puto inútil Cuando empecemos Cuando empezamos con el siguiente ¿Podemos ir directamente Desde aquí ya? ¿O tenemos que hacer algo para...? No, no, podemos ir directamente Lo que pasa es que tenemos que ir Al sótano 3 A ver qué es lo que hay hacia la derecha Que supongo que será Lo que nos abrirá Lo del sótano 4 Que ya será el boss Así que en principio En el siguiente capítulo Sería el boss O sea Que en 3 meses Ya nos pasamos el juego No, no, no Todavía falta conseguir una estrella Y ir a la puerta de la polla Vale, 6 meses Sí A ver si en el segundo aniversario Nos damos cuenta Y hacemos un especial Pero te acuerdas de la puerta Con forma de polla, ¿no? Joder, ¿cómo puedo olvidarme? A esa puerta hay que entrar Es importante Hay que entrarle en la polla ¡Es la ola de la paja! Bueno, chicos Muchas gracias por acompañar este ratito Una hora y media Vamos a cortar ya No vamos a decir eso De que queremos hacerlo La semana que viene A ver Porque Querer queremos Pero Ya nos da vergüenza Algo va a pasar Seguro Es que te vas a acuerdas Me dice Eric Hace un par de días Tío Hacemos Hacemos Mario Yo esta semana la tengo Básicamente libre Y yo Vale, el sábado Va, el sábado no puede Es que fue Pero siempre Perfecto Y ese día aún Porque fue en plan El sábado no puedo Y ya no quedamos Porque la mitad de la vez En plan Venga el sábado Buah, el sábado Llega el sábado Tío, no puedo Me ha salido no sé qué Pero es lo que digo Y además justo antes de empezar Me estaba rayando Porque el Dolphin No me reconocía el mando Digo, me cago en la puta Como cinco minutos antes De comenzar el directo Tengamos que decir Que lo cancelamos La gente se va a cabrear Y la semana anterior Le había dicho yo Buah, tío, ¿qué? Nos ponemos con un Mario Estoy en Madrid Joder Así funciona esto Y el anterior fue Estoy de mudanza Sí Que además Es verdad Porque habíamos quedado bien Porque habíamos dicho Todos Y dijimos Venga, lo hacemos Sí, sí, sí Y llegó el día Y fue en plan Bueno, mira Que al final No me están viniendo De la mudanza Y tengo que hacerlo yo Y la verdad Es que no tengo tiempo No te preocupes En cuanto llegues A la otra casa Y siempre Yo creo que te fuiste Dos veces de viaje Sí, sí, sí Y aún no pudimos Entre capítulo a capítulo Creo que estamos Haciendo charlas En dos convenciones diferentes Te ha crecido el pelo Y no te van a reconocer Es verdad Tola melena El típico arco de anime Que representa muchos meses Y los personajes Tienen el pelo largo ¿Sabes? Ya ves Hostia Tenías el pelo normal Y ahora de golpe Bueno, me voy a dejar melena Pero melena peinada Hacia atrás Y barba Para comparar El Eric del inicio Con el Eric del final Sí, tío En el capítulo final Te pones extensiones Y todo Ya ves Me pongo hombreras Y cosas así Que hagan que el cuerpo Se haga más grande Y luego te sacas la peluca Y tienes unos testículos gigantes A la cabeza Vamos a hacer una raid Antes de irnos Venga Aquí le hacemos una raid 800 y pico personas Digan por ahí en el chat Aquí le hacemos una raid Eso Antes de terminar la serie La cancelarán Nos quedaremos Aquí nos gustó el último capítulo Nos quedaremos atascados En el boss final El jefe final Va a ser La flor Con el Goomba verde Que nos hacía El super combo De la muerte Hostia Es verdad No conozco a nadie A los que estéis diciendo No A reset position Qué cabrones ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué? Que había Estaba probando un juego Que se llamaba Fantasy Blacksmith No sé si lo has probado No Y Inteligente de mí Bajé al subsuelo Con un ascensor que tenía Es en 3D ¿No? Me han dicho Lo blogio Perdona Lo voy a ir buscando Me puse a picar Y conseguí Cobre Pero Me cayó de la plataforma Y quedó debajo del ascensor Entonces yo Bajé Le di al ascensor Para que subiese Me salí Cogí el cobre de debajo Y fue en plan Hostia Ahora como subo Porque ya no había ascensor Y yo ahí todo gobiado Hostia La jodí Jodí el juego Y digo Bueno pues ya nada Lo dejamos Aquí le hacemos Y entonces me decían Un montón Reset position Y yo en plan Reset position ¿Quién es? ¿Quién es reset position? Y me puse a buscar Y digo Pues no está gente No está en directo No sé qué Total Que las opciones del juego Cada vez que le daba La primera opción Era reset position Para devolver al personaje Al mundo original de la casa Y descojonándose de mí Como que Ahora Reset position Vamos a tener Una radio Reset position Ahora Siempre Siempre que voy a hacer Una raid Sale alguien Con Reset position Decidme Me voy a hacer una Me voy a hacer una cuenta Que se llama Reset position Para que me deje Aquí está Vale Ya he encontrado Ya me lo han pasado Mierda Así no era Así tampoco era ¿Cómo se hacía una raid, tío? La barra Raid Espacio Nombre del tipo Con Barra raid Ahí está He puesto raid Barra loblogio Hostias, Eric Otra muestra más De profesionalidad A ver Casi muero Casi muero en directo Esto me ha convencido En el capítulo 2 Me enseñaste tú A hacer raids Y ahora en el capítulo 15 Te enseño yo A ti a hacer raids Buah Vaya Vaya arco, tío El arco de crecimiento De personaje El alumno superando Al maestro Pues vamos a hacerla Vamos a hacerla raid Como a la de ya, chicos Muchas gracias por acompañarnos Este ratito Nos vemos pronto O no Adiós Hasta luego Malvin no